Número 2. Voluntario, voluntaria para la número 2. Por un fin de semana largo, hasta el martes. Voluntario, voluntaria. Yo. Ya. Ingrid, a ver. 71,3. Los demás van a tener... ¿De frente le digo la respuesta? No, dime, dime, dime. No, no, no te pasa. 71,3 por 2,7. 2,7. Listo, vamos. 7 por 3,21. Ya. Llevo 2. 7 por 1 más 2. 8. Toma. Llevas 2, 8. No, 9, 9. Ajá, 9, 9. Con ganas, con ganas. Con 29. Ya. ¿Y abajo? 6. 2. 2 y 14. Ahora suma, ¿cierto? Sí. 1. 5. 2, ajá. 19. ¿Dónde iría la coma? Sí. ¿Adelante del 5? Adelante. 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 Ah, ya, ya. Dime, ¿entre qué números? ¿Entre qué números? Adelante del 5. Creo. ¿Ahí? Ajá. Ajá. 1, 2. ¿Está bien? Bien, excelente. Bien. Porque tiene dos cifras decimales. No, la coma está bien. Sí. Ah, ya. Porque ¿cuántas cifras decimales tiene? Dos. Ya. 1, 2. Está bien. Ahí está, pues. Solo que tengo un punto en la coma y por eso. No, pero... Profesor, y si... Dime, dime. Dime. Profesor, si en 1, 2 es arriba, dos cifras, y en el otro es 1, serían 3, ¿no? 3 cifras. Se cuenta el total. Se cuenta el total. El total de cifras. El total de cifras. Profe, ¿yo puedo hacer la 3? ¿Ya? Ya, vamos. La 3. 1, 2 por 1, 3. 1, 2 por 1, 3. ¿Cuántas cifras decimales tienes? Dos. Muy bien. Multiplicamos, vamos. 3 por 2 es igual a 6. 3 por 1, 3. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. ¿Uma? Lo sumo ahí, 6, 156. Muy bien. Ahora, hay dos, ¿cómo dice el profe? Dos cifras decimales. Sí, dos, uno, dos, uno entero y cincuenta y seis décimos. Centésimos, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora dice también por dos coma uno. ¿Cómo? El resultado lo tenemos que multiplicar por dos coma uno. Ah, ya, ya, multiplicándolo entonces, vamos. ¿Lo quieres hacer acá al lado o debajo? Al lado, por ejemplo. Ya. Listo, vamos. Ahí, sí, uno por seis, seis. Uno por cinco, cinco. Uno por uno, uno. Listo. Dos por seis, doce. Dos, elevo uno. Cinco por dos es diez, más uno sería once. Elevo uno. Dos por uno, dos, más uno, tres. Ya. Ahora lo sumo y es, sale, tres mil doscientos setenta y seis. Muy bien. ¿Y cuántas cifras decimales tenía? Tres. ¿Dónde hicieron? Tres enteros y doscientos setenta y seis. Milésimos. 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 Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien. Está bien la respuesta. Muy bien. Muy bien. La número cuatro. ¿Alguien que quiera hacer la número cuatro? Número cuatro. ¿Alguien que quiera hacer la número cuatro? Chicos. La número cuatro. Ya, profes. Ya, Carolina. Ya. Ya. Un ratito, espérate, voy a borrar. Ya. ¿Puedo borrar la número tres, chicos? ¿Avisan? ¿Puedo borrar la número tres? A una. Ya. Ok. Ya, Carolina. Voy escribiendo tu operación, ¿ya? Ya. Cuatro es dos coma ocho por dos coma tres, más. Esta parte sí puedo borrar, ¿cierto? Ya. Más. Tres coma siete, por uno coma. Ya, Carolina. ¿Qué hiciste? Multipliqué el primero. Ya. ¿Lo hacemos aparte? ¿Quieres hacerlo aparte? Ya. Ya. Sería dos coma ocho por seis coma tres. Listo. Vamos. Cuatro. Ya, profesor, ¿ya puede borrar? Ya. Ya. Ocho. Ocho. Listo. Ocho. Carolina. Abajo de eso, ocho. Ya. Dieciséis. ¿Tú más? ¿Cuánto te da? Diecisiete enteros con sesenta y cuatro centésimas. Muy bien. Vamos con el otro. El otro. Ya. Listo, vamos. Uno. Ya. Uno. Sí, de nuevo uno. ¿Ah? De nuevo uno. Ah, uno. Ya. Y otra vez uno. Ya. Uno. Muy bien. Luego abajo siete. Pepe. Y tres. Muy bien. Más. Sumamos. Cuatro enteros y ochenta y un centésimos. Muy bien. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Sumarlo. Sumar. Diecisiete enteros y ochenta y cuatro centésimos, más cuatro enteros con ochenta y un centésimos. Listo. Cinco. Cuatro. Cuatro. La coma no se mueve. Veintidós. Veintidós enteros con cuarenta y cinco centésimos. Muy bien. Y ese es tu resultado. Muy bien. Ahí está. Resultado de su compañera. ¿Sí? Muy bien, Carolina. La número seis. ¿Alguien que quiera hacer la número seis, chicos? Del octágono. Octágono regular. Que piden el perímetro. Ingrid. A ver, Ingrid. Sí, Brasdor. Ya. A ver, octágono regular. ¿Cuántos lados tiene un octágono? Ocho. Ya. Y cuando te dicen regular, ¿a qué se refiere que sea regular? Acuérdate del polígono regular. Características de un polígono regular. Sí. ¿Qué quiere decir que sea un octágono regular? ¿Qué quiere decir que sea un octágono regular? ¿Qué quiero decir? Que es equilátero y equiángulo. Ya. ¿Pero qué quiero decir con eso? O sea, si yo no sé esas palabras. Que tiene ocho lados. ¿Que sus lados son iguales? Muy bien. Que todos sus lados son iguales. Tienen la misma medida. Nada más. Simple. Por eso yo se los di simples. No les dije que era equilátero y el otro tipo de ángulo. Porque no iban a entender. Sino que los lados son iguales. Los ángulos son iguales tanto interiores como exteriores. Nada más. O sea, es un octágono. Supongamos que sea de ocho centímetros. Todos los lados tienen que medir ocho centímetros. Si mide dos coma quinientos dieciséis milésimos, todos los lados tienen que medir dos enteros coma quinientos dieciséis milésimos. ¿Se comprende? Regular. Polígono regular. Ahora sí, ¿se entiende lo que es un octágono regular? Sí, sí, pero sí. Ya. O sea, por eso te dan la medida solamente de un lado. Porque todos los lados miden lo mismo. Ahora, ¿cómo hallas el perímetro? Multiplicando. ¿Qué multiplicas? Dime. Dos coma quinientos dieciséis por ocho. Muy bien. Vamos, multipliquemos. Número seis. Dos coma quinientos dieciséis por ocho. Vamos. Ocho por seis, cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Ya. Doce. Ocho por cinco, cuarenta, más uno. Cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Ya. Ocho por dieciséis, más cuatro, veinte. Muy bien. ¿Dónde estaría la coma? ¿Cuántas cifras decimales tienes? Tres. ¿Y dónde estaría la coma? Adelante del uno. Adelante. Y esto sería centímetro. Si es perímetro, es centímetro. ¿Sí? No cambia en nada. Cuando es perímetro, no cambia en nada. Sí. Pero cuando es área, ahí sí cambia. Muy bien, Ingrid. Muy bien. La número siete. Voluntario, voluntaria. ¿Qué profesor le puedo hacer? Ya, Mafer. Vamos con la siete. Número siete. Vamos. El área de un rectángulo es igual a base por altura. Muy bien. Área de un rectángulo es igual a base por altura. Muy bien. Listo. Y es lo que tienes que aplicar, ¿no? ¿Cierto? Sí, profesor. Sí. Listo. Bueno, acá el orden de los factores no es el teleproducto, ¿no? O sea, en este caso, pero siempre va al primero y después multiplicas por el segundo. Por el más pequeño. Vamos. Sí, profesor. Ya. Área de un rectángulo es igual a... ¿Cuánto? 4,31. ¿Puedo poner? ¿Ya? ¿Por? Y abajo... 2,7. Abajo del 31. Esto tampoco no cambia, no valía. Acá es que es necesario que vaya debajo de la otra coma. ¿Ya? ¿No? Vamos. Ya. 7. 7. 1. 1. Lleva 2, ¿no? ¿Ya? Sí, de 21. 30. 30. Muy bien. 2. 2. Abajo del 1, 2. Muy bien. 6. 6. 6. Y 8. Y 8. ¿Y sumas todo esto, cierto? Y lo sumo. Ajá. 7. 7. 3. 6. Y 11. Muy bien. ¿Cuántas cifras decimales tenías al inicio? Tiene 3 cifras decimales. Entonces, ¿dónde iría la coma? La coma estaría entre el 1 y el 6. Muy bien. ¿Y cómo acabaría este problema? ¿10 centímetros o metros que pide? Centímetros. 11 enteros con 637 milésimos centímetros al cuadrado. Muy bien. Centímetros al cuadrado. Eso yo quiero que vean la diferencia con, con este, perímetro y área. ¿Sí? Acá está el perímetro y acá está el área. Diferentes figuras, pero, para que vean la diferencia. En el perímetro no cambia, pero en el área sí cambia. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Número 9. ¿Anoten eso, por favor? ¿Me avisa quién va a ser la número 9? ¿Me avisan quién va a ser la número 9? ¿Ya? El número 9, ¿me avisan? ¿Me avisan para borrar? Denme like para borrar, chicos. ¿Sí? Para ir con la número 9. ¿Puedo borrar el número 6? Número 9. ¿Algún voluntario o voluntaria con la número 9? ¿Puedo hacerlo, profesor? ¿Ya? Ya, ya, vamos, vamos, vamos. Ya. Ahí dice, para acercar un jardín se necesita 56,4 metros de alambre. Si el metro del hambre cuesta 2 soles con 21 céntimos, ¿cuánto le falta a Leonardo si en este momento tiene 87,60 céntimos? Exacto, ¿qué tienes que hacer primero? Se tendría que... Que dividir 87,60 entre 2,21. Ya. Una vez que tienes ese resultado, sería los metros que tienes y lo restaría con 56,4. Pero te está hablando de cuánto... A ver, ¿la pregunta cuál es? Vamos a la pregunta. ¿No sería primero multiplicarlo y luego restarlo? Claro. Sí. Primero tendrías que multiplicar los 56,4 décimos por... Por 2. 2,21. 2,21. Ah, también, sí. Creo que mejor es así. Claro, es que lo que pasa es que como... Claro, en este caso estamos con la multiplicación, hay que aplicar la multiplicación. Por eso, en ese sentido. Ay, ya, profesor. Claro, claro, claro. Claro, no hay que adelantarnos. No hay que adelantarnos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, multiplicaría los metros de alambre por lo que cuesta. Claro. Y lo restaría con lo que tiene Leonardo. Claro, para saber cuánto... Claro, claro. Muy bien, vamos. Ya. 56. Ya, ahí ya lo está poniendo. Esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, vamos. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Ponga 564 de frente, profesor, porque es por 1. Ah, ya está bien. Excelente. Por 2. Ya. Debajo del 6, 8. Ya. 2. 11. Y abajo un poco lo mismo, que puse arriba. Ahora, debajo del 2, 8. 12. Llevo 1 y también 11. Ya. Listo. ¿Ahora qué hago? Ahora, póngale más. Ya. 4. 14. Muy bien. Llevo 1. 16. Muy bien. Llevo 1. ¿4? 4. 4. 2. 2. 2. 1. Ahora, tiene 3 cifras decimales. Entonces, sería entre el 4 y el 6, la coma. Ahí. Ahí, ¿cierto? Ahora, eso restaría con 87. ¿Cómo? Ok. Con 87. 87,60. Póngalo al otro lado porque no le va a alcanzar a hoy abajo. ¿Cómo? Póngalo al lado derecho porque no le va a alcanzar abajo. Ya. Ok. Dime tú. 124, pon el resultado de abajo y luego lo resto con lo que tiene Leonardo, lo que sería 57 soles con 60 céntimos. ¿57? 87 soles con 60 céntimos. 87. Y se resta. Se pondría la coma en el mismo lugar. Ajá. Ahí. Y como se resta obligatoriamente, se tiene que poner un cero. En este caso, cuando la cifra va abajo. Cuando. Sí, no es necesario. Tiene que sustraen dominando, no es necesario. Ajá, cuando es arriba, sí es necesario. Claro, claro. Por si acaso, profesor. Ah, ya, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Por si. Acá. Ok. Listo. Vamos. Se resta 4, 4, 0. 0, 4, 4, 0, le presta, sería 7. Una vez que le presta se convierte en 1, el 1 le presta al 1, sería 11. 11, 11 menos 8, sería 3. Muy bien. Soles, ¿no? Creo que lo saqué un poquito rápido. O metro, sería metro, ¿no? Sería, sería. ¿Qué te piden? No, soles, soles le falta. Ah, soles, 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 ya. Soles. Ajá. 37 soles con 44 céntimos, ¿no? ¿100 céntimos? Sí. Céntimos. Céntimos, ya. Ok. Ok. Ahí está. Muy bien, Máfer, muy bien, excelente. Ahí está la número 9. Anai. La número 10. ¿Quién hizo la número 10? ¿Quién hizo la número 10? ¿Quién? ¿Fabricio Leiva? ¿La hizo la 10? ¿Fabricio Leiva? Ha estado difícil. ¿Pero qué tienes que hacer ahí? A ver, cuéntame, ¿qué haces ahí? A ver, ¿qué se te ocurre? Profe, yo la hice. ¿Qué hiciste, a ver, Joaquín? Multiplicar y sumar. ¿Multiplicar y qué? Profe, yo multipliqué y sumé. ¿Y después? Y sumé, nada más. ¿Qué multiplicaste? Yo creo que luego se resta, porque pide docena. ¿Pero y por qué se restaría? Se restaría el 12 con el 8 y el 12 con el 9. Pero ahí dice que tiene que comprar, no completar la docena. ¿Pero cuánto tiene que gastar? ¿Cuánto le falta? Ahí dice que él quiere completar la docena. Claro. En el problema, no en la respuesta, no en la pregunta. Claro, por ejemplo, ahí tú, ¿qué harías primero? ¿Qué hiciste primero, Joaquín? Dime tú. Yo multipliqué. ¿Qué multiplicaste? Dime. El valor de la taza por 12. Por 12. ¿Ya? Ok. Ya, te di un valor, ¿no? Sí. Después, ¿qué multiplicaste? El valor del plato por 12. Ajá. Ya. Listo. Y después, ¿qué hiciste? Lo sumé. Lo sumé. ¿Ya? Ahora, como dicen, tengo que restarlo. Claro, por cada... Por lo que pasa que en este caso, tú tendrías que haber sacado... Claro, está bien. Pero también tienes que sacar la cantidad de... De 8 y de 9. De 8 y 9. Yo primero la multipliqué por 8 y por 9. Y por 9. Ajá. La taza y el plato. Ya. ¿Y después qué hiciste? ¿Después? Ahí me quedé. ¿Ya? No, no sabía cómo está. Lo hice distinto. A ver, a ver. Primero resté 12 con 8 y 12 con 9. Y se supone que ese resultado que me sale lo tengo que multiplicar por el precio de la taza y el plato. Ya, también, claro. Porque si tienes 8, ¿cuánto te falta para llegar a 12? 4, ¿no? ¿Cierto? Si tienes 9, ¿cuánto te falta para llegar a 12? Sí, y lo multipliqué por el precio. Ajá. 2. Y también de las tazas y luego lo sumé. Para que sepa cuánto tiene que gastar. ¿Y cuánto le salió al final? Al final me salió... A ver. Porque te dice, la pregunta es... No, aún no lo he sumado, profesor. Espéreme un ratito. Ya. ¿Cuánto tengo que gastar? ¿No? Bueno, deseo completar la docena en ambos utensilios. Utensilios. O sea, en 8 ya, restaste, ¿no? Ya. 3 por 5,32 hiciste. Y después, 4 por... Disculpa, 4 por 5,32 y 3 por 6,27. ¿Cierto? Vamos, chicos, a la 10. Sí. Ajá. Ya. ¿Cuánto te dio? En la taza. Listo. A ver, a ver, Májel. A ver, vamos. Bueno, hay dos maneras, distintas maneras de hacerlo. Está bien, no hay problema. Vamos, a ver. ¿La 10? O Carolina, a ver. Profesor, profesor. Sí. Dime, dime. Ahí, primero lo resté 12 con 8 y 12 con 9. Pero del 8 sale 4 y del 9 sale 3. Muy bien. Multiplicaste 5,32 por 4, ¿cierto? ¿Cuánto? Ya. ¿Cuánto te dio eso? Eso me dio... 18. ¿6 centí? No. No, 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 no. 21. ¿18? 21. Profesor, ya me perdí. No. Por 5 por 4 es 20 más 1. Estamos en la taza. En la taza. 21,8. La taza. Ah, la taza me salió 18. ¿La taza? Ah, me salió 21. ¿De qué estamos hablando? ¿De la taza o el plato? La taza, la taza. La taza. Ah, ya. La taza me salió 21,28. Ajá, esa. Y en el plato me salió 18,81. Muy bien. Ahí, ahí. Taza, plato, tetera, plato hondo, ya. ¿Ok? Ya. 18,81. Muy bien. Listo. Muy bien. Este es el plato, ¿no? Muy bien. Ok. Ahora eso lo sumé. Lo sumates. Muy bien. Sí. Para saber cuánto gastará. Se mantiene la coma decimal. Ayuda más fácil. Ajá, 9, 0 y 40. Ahí. El 40. Ah, me confundí. Ahí sí, ¿no? Ahí. Sí. Así. Ya. ¿Ahora? Profesor, 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 está mal. En el plato. Yo le había dicho 18. El entero. Acá 18. ¿Está? Acá. No, al otro lado. El entero 18. 18. Ah, ya, me confundí. Me confundí. Ya. Y ahí 81. Ay. Por eso decía, qué raro, ¿por qué me sale 40, coma? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí me salió 40,09. Ajá. Eso sí me salió. Ahí está, pues. Nada más. En soles le pondría ahí. ¿Tú cómo lo hiciste, Carolina? Muy bien, Máfer. ¿Tú cómo lo hiciste? No, yo me había equivocado. Yo también me había equivocado. A ver, otra manera. Pero estoy en general, Máfer. Claro. Otra manera es que tú, como dice, multipliques por 12 y después multipliques por cada uno y sumes, pues, ¿no? Por ejemplo, 5,32 por 8 y después lo multiplicas, lo restas por los 12. Y después 6,27 por 12 y lo restas por los 9. Nos vemos. ¿Ya, chicos? Algo sí hice yo. Ajá. Chao. Pásenlo bien, pasenlo bien. Nos vemos. Nos vemos.